Escorpio, podrías mejorar tu postura. Estar bien sentado implica también la energía que tú emanas. Imagina que vas a una entrevista de trabajo. Tú no te presentarías en una entrevista de trabajo mal sentado, mal alineado, con los hombros caídos, ¿verdad que no? Tú intentas respirar, algunos meten una cierta barriguita que quieren ocultar para que lo vean lo mejor posible. Bueno, pues exactamente así es cuando tú estás a la vista de las demás personas. Escorpio, si no me crees, revisa el avatar de tus fotos en las redes sociales. Si esa foto no expresa una buena imagen de ti mismo, podrías perder inclusive algún trabajo. Y revisa también en esos momentos donde estás quizás más distraído, como en la fila de un banco, por ejemplo, cuál es tu postura y tu posición. Va más allá de las apariencias. Tiene que ver con la energía que transmitimos por el sistema nervioso desde la base de la cabeza hasta el final del tronco. Así que, Escorpio de mi vida, si quieres atraer buenas energías, ha llegado el momento en que te pares derechito, en que le demuestres al mundo yo sí puedo. Con actitud de triunfador, la cabeza hacia adelante, mirando a la vida como diciéndole, aquí estoy yo, si naciste bajo el signo de Escorpio.